Pancho, contame un poquito, ¿tomaste la iniciativa ahí de tapar un bache que en realidad lo vemos todos, pero que ninguno se animaba a realizar ese trabajo? Sí, un poco, un poco cansado, ¿no? O sea, con decir esto no quiero molestar a nadie, simplemente, ¿sabes por qué? Por beneficio mío y más que todo por beneficio más de vecinos, tapé ese, sino que agarré una pala, un balde y un poco de cemento y también tapé otro que va en frente, que va para el camino del Tala, que también eran pozos inmensos, el otro día se cayó una pared. Y bueno, como te digo, este pozo, te digo, soy un joven, ¿me entiendes? Un joven, me encanta hablar con el autito limpio, las llantitas, todo, no son pozos, son cráteres directamente. Y bueno, para prevenir eso, anoche mismo, te vas a hallar el cordón, porque si te tiras para este lado, vas a hallar el cordón, y si no, te lo vas a hallar el pozo. Entonces, salí de trabajo y digo, esto ya no da para más. Tapé el pozo, lo tapé porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a tapar eso? ¿Y cuánto tardaste en tapar el pozo, Pancho? Y mira, yo trabajo todos los días y me tardé, salí a trabajar a la una, y me tardé cinco minutos, cinco minutos me tardé porque hay una pala y el cemento encima. Ahora, Pancho, siempre hay alguien que puede llegar a pensar, no, lo hizo porque lo mandaron políticamente. Como sabes que había pasado una persona, no sé si me dijo charlando o no, pero me dice, dejá de vender humo. Yo la verdad que humo no quiero vender a nadie, no quiero, o sea, yo no pertenezco a ningún partido político, creo que todos me conocen, trabajo en un lugar privado, y la verdad que, te digo sinceramente, no es de mi obligación ni tengo por qué hacerlo, pero si no empezamos nosotros los vecinos a tomar la iniciativa, ¿quién lo hará? Eso es verdad, Pancho. Pero, ¿y alguien se paró como para ayudarte, como para tomar o no? No, simplemente pasaba gente, me felicitaba, muchas gracias, o por ahí siempre la broma de decir, y ahora trabajas para la municipalidad, y la verdad que no, que lo hice porque, así como yo, debe haber varios vecinos que deben estar cansados de llegar y, o no poder pasar directamente, tenés que ir a dar una vuelta porque no sabés cuál de los dos lugares está más roto. Pancho, la verdad que es una iniciativa muy buena y está bueno que aclares eso, que no tiene que ver ni con una cuestión política ni nada, porque, lamentablemente, por ahí siempre le tratamos de buscar una cosa oculta a las acciones que por ahí se hacen, ¿no? Claro, o sea, siempre la gente pregunta o dice, no, si este porque está en contra del gobierno actual va a hacer eso, y la verdad que, primero y principal, en mis cuentas de Facebook, en ningún lado, no publiqué nada, como todos dicen, vende humo, hago esto para salir en Facebook, estoy buscando ni me gusta, ni me encanta en Facebook, digo, lo único que estaba buscando, era un pozo grande y, o me agarraba yo el pozo, o motos, cualquier moto, una ciudad, te golpea fuerte en eso, entonces, no gasté nada, no me salió nada, por el momento puede tener cualquiera en la casa, ¿cuánto puede gastar? Solo hay que tener voluntad para hacer las cosas. Panchito, felicitaciones viejo y la verdad, excelente la iniciativa que tuviste, y ojalá que entre todos, de a poquito, vayamos sumando como vecinos, como comunidad, pero, bueno, si no lo hacen las autoridades, que lo podemos hacer nosotros, ¿no? Y sí, la verdad que me gustaría, no sé, a los vecinos, el que sea, el que quiera ayudarme, o decir, mirá, yo tengo esto, no tengo drama, pasa que solo uno siempre hace lo que puede, pero somos dos o tres, creo que podemos llegar a hacer grandes cosas, ¿no? prevenir más que todo, eso se trata, de prevenir accidentes. Dale viejo, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Adiel, muchas gracias. Chau. Chau, chau. Chau.